Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este día lo más divertido, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos a Chia Paneco! ¡Ha llegado el día de hoy a su partido Robin! ¿Quién escogió el personaje de la batichica para tu fiesta, mi amor? Sí. ¿Y por qué te gusta la batichica y por qué te gustaba? Porque la batichica me gusta porque aparece en la caricatura. Cuéntame, ¿cómo te va en la escuela, mi princesa? ¿Eres muy estudiosa? Dime las vocales. ¡Guau! ¡Excelente! A ver, dime las vocales en inglés. ¡Ay, qué burro los maestros que no te enseñan, mi amor! El día de hoy vamos a hacer este fiesta lo más bonito que se pueda. Vamos a divertirnos, a roper quiñatas, vamos a cortar pastel, vamos a jugar. Y Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? Desde Ángel Arrino Corzo, Batman Chiapaneco y el día de hoy festejando a la batichica. Sofía Guadalupe, bendiciones. Entonces, mil gracias, gente hermosa, gente bonita. Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? ¡Vamos, vamos, Chiapaneco y el día de hoy festejando a la batichica. ¡Sofi! ¡Hola, Sofí, Guadalupe! ¿Cómo estás? ¿Quién escogió el personaje de la batichica para tu fiesta, mi amor? Yo. ¿Y por qué te gusta la batichica y por qué te gustaba a ti? Yo escogía porque la batichica me gusta porque aparece la caricatura. Cuéntame, ¿cómo te va en la escuela, mi princesa? ¿Eres muy estudiosa? Dime las vocales. ¡Guau! ¡Excelente! A ver, dime las vocales en inglés. ¡Ah, qué burro los maestros que no te enseñan, mi amor! El día de hoy vamos a hacer este fiesta lo más bonito que se pueda. Vamos a divertirnos a rotar quiñatas, vamos a cortar pastel, vamos a jugar. Y Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? Desde Ángel Arrino Corzo, vamos a Chiapaneco y el día de hoy festejando a la batichica. Sofía Guadalupe, bendiciones. Mil gracias, gente hermosa, gente bonita. Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos a Chiapaneco y ha llegado el día de hoy a su partido Robin! ¡Wow! ¡Hola, Sophie Guadalupe! ¿Cómo estás? ¿Quién escogió el personaje de la batichica para tu fiesta, mi amor? Yo. ¿Y por qué te gusta la batichica y por qué te gustaba a ti? Yo me gusta porque... La batichica me gusta porque aparece la caricatura. Cuéntame, ¿cómo te va en la escuela, mi princesa? ¿Eres muy estudiosa? Dime las vocales. ¡Wow! ¡Excelente! A ver, dime las vocales en inglés. ¡Ay, qué burro los maestros que no te enseñan yo! El día de hoy vamos a hacer este fiesta lo más bonito que se pueda. Vamos a divertirnos al Hotel Quiñata, vamos a cortar pastel, vamos a jugar. Y Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? Desde Ángel Arrino Corzo, vamos a Chiapaneco y el día de hoy festejando a la batichica. Sofía Guadalupe, bendiciones. Mil gracias, gente hermosa, gente bonita. Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? ¡Vamos, vamos a Chiapaneco! ¡Ha llegado el día de hoy a su pati móvil! ¡Wow! ¡Hola, Soti Guadalupe! ¿Cómo estás? ¿Quién escogió el personaje de la batichica para tu fiesta, mi amor? Yo. ¿Y por qué te gusta la batichica y por qué te gustaba a mí? Yo me gustaba porque la batichica me gusta porque aparece en la caricatura. Cuéntame, ¿cómo te vas a la escuela, mi princesa? Me gusta. ¿Eres muy estudiosa? Dime las vocales. ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! A ver, dime las vocales en inglés. ¡Ay, qué burro los maestros que no te enseñan, mi amor! El día de hoy vamos a hacer este fiesta lo más bonito que se pueda. Vamos a divertirnos a roper quiñata, vamos a cortar pastel, vamos a jugar. Y Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? Desde Ángel Arrino Corzo, Batman Chiapaneco y el día de hoy festejando a la batichica Sofía Guadalupe, bendiciones. ¡Mil gracias, gente hermosa, gente bonita! Batman y la chica Robin vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido, ¿vale? ¡Vamos, Batman Chiapaneco ha llegado el día de hoy a su patinó, Robin! ¡Vamos, Batman Chiapaneco ha llegado el día de hoy a su patinó, Robin! ¡Vamos, Batman Chiapaneco ha llegado el día de hoy a su patinó, Robin! ¡Vamos, Batman Chiapaneco ha llegado el día de hoy a su patinó, Robin! ¡Vamos, porque aparece la caricatura! ¡Cuéntame! ¿Cómo te va la escuela, mi princesa? ¿Eres muy estudiosa? Dime las vocales. ¡Guau! ¡Excelente! A ver, dime las vocales en inglés. ¡Ay, qué burro los maestros que no te enseñan, yo! El día de hoy vamos a hacer en tu fiesta lo más bonito que se pueda Vamos a divertirnos Vamos a cortar pastel Vamos a jugar Y Batman y la chica Robin Vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido ¿Vale? Desde Ángel Arrino Corzo Batman Chiapaneco Y el día de hoy festejando A la Batichica Sofía Guadalupe, bendiciones Mil gracias gente hermosa, gente bonita Batman y la chica Robin Vamos a estar para hacer este fiesta lo más divertido ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos a chiapaneco! ¡Ha llegado el día de hoy a SupertiMobby! ¡Wow!